The Best of Christmas Eve is in Best FM. Disfruta de Best Special Fin de Año, desde el 21 y hasta el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Lunes 21, Air Supply. Martes 22, Mariah Carey. Miércoles 23, Bon Jovi. Para la noche del 24 de diciembre, Best FM te acompaña con The Christmas Songs. Desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Las mejores canciones de Navidad interpretadas por los artistas de Best FM acompañando tu cena de Navidad. The Christmas Songs. Viernes 25. Covers. The Best of Christmas Eve is in Best FM. Best FM. Better. Feliz Navidad.